¿Qué tal amigos? Me presento, soy Leo y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Continuamos con Deltarune en esta segunda parte de esta miniserie. Nos quedamos en esta parte de como el castillo a oscuras. Y me parece que estas son puertas, ¿correcto? Entonces, ¿puedo entrar? No, no puedo entrar. Creo que no. Creo que no. Parece que es una tienda, pero la puerta está cerrada. Y no hay nadie dentro. Vale, aquí. Está cerrada. Ok, sin menos descripción, me parece. Aunque todas las casas son como flechistas apuntando al centro, está cerrada. Ok, si se fijan, hay una bolsita, un signo de interrogación, una letra rara que dice como IN. Y una espada o una antorcha, no sé muy bien que sea eso. Y está cerrado. Vale, todo apunta aquí, ¿correcto? Entonces, si le doy enter a esto. Enfrente de ti, un castillo brilla y debajo está... Ah, sí, lo del geyser negro que habíamos leído en el capítulo anterior. El poder de este lugar brilla contigo. Safe. Sí, bueno. Ya lo había leído ya. Lo había guardado. Entonces me imagino que puedo continuar al castillo, ¿no? Perfecto. Vale. ¿Un castillo? Dice Susie. ¿Por qué carajos estamos en un castillo dentro...? Ah, no. ¿Por qué carajos hay un castillo dentro del clóset de utilidades? Bienvenidos, héroes. ¿Quién está ahí? No se asusten. No soy su enemigo. Por favor. Vengan adelante. Los dos. Acérquense. Oh, tiene una hoodie. Me agrada. Bienvenidos. Yo soy el príncipe de este reino. El príncipe. El reino de la oscuridad. ¿Ok? Cris. Susie. Hay una leyenda en estas tierras. Una leyenda que algún día dos héroes de la luz venderán. Y completarán el... Y completarán la antigua profecía. Dicha por el tiempo y el espacio. Por favor, héroes. Escuchen mi cuento. Sí, vamos a escucharlo. ¿Por qué no? Muy bien, de acuerdo. Ok, vamos a escuchar un cuento. Hace mucho tiempo, la leyenda se susurraba entre las sombras. Era una leyenda de esperanza. Era una leyenda de sueños. Era una leyenda de luz. Era una leyenda de oscuridad. Esta es la leyenda de Beltalun. Como el nombre del juego. Perdón. Por miles de años, la luz y la oscuridad vivían en balance. Trayendo paz al mundo. Pero esta armonía estaba por romperse. Pero si esta armonía se rompía. Una terrible calamidad ocurriría. El cielo. El cielo se arruinaría de oscuridad y terror. Y la tierra se rompería con terror. Con miedo. Luego, su corazón latiente. La tierra dibujaría el final. Dibujaría el último suspiro. Solo para entonces. Brillando con esperanza. Tres héroes aparecerán. En el límite del mundo. Un humano. Un monstruo. Y un príncipe de la oscuridad. Los tres personajes que somos ahorita. Que estamos ahorita en el cuarto. Solo ellos pueden cerrar las fountains. Y desaparecer al ángel. Del cielo. Solo para entonces. El balance será restaurado. Y el mundo será salvado de la destrucción. Hoy. The fountain of darkness. No sé qué es de la oscuridad. El géiser. Que le da a la tierra esa forma. Se pone en frente. Al centro del reino. Pero recientemente. Another fountain. No sé qué es de fountain. Apareció en el horizonte. Y con él. El balance de la luz. Y la oscuridad. Comienza a tomar forma. Ok. Eso fue. Me empecé a reír a mediados de la historia. Porque me da risa lo dramático que es. Es como. Veamos. Chris. Susi. Gracias por escuchar mi. Mi. Mi historia larga. Para nada. Realmente creo que ustedes dos son los héroes de esta leyenda. Y que despidiarán cualquier enemigos. Vaya. Que eliminarán a cualquier enemigo al que hagan frente. Ustedes dos tienen el coraje para salvar al mundo. Guerreros de Delta. Por favor. ¿Aceptan su destino? Susi. Sabía. Susi. Ah. Nah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Una especie de héroe o algo? Tiene que ser la persona equivocada. Pero. Pero Susi. Tú. Tú. Sin ti. El mundo. El mundo será. ¿Y qué? El mundo. Si el mundo se destruye. No es de mi maldita importancia. De hecho. Podría ser un poco divertido. Honestamente. Bravo Susi. Y el otro en plan vale. De todas formas. Chris. Si tú quieres pretender con este. Rarito. Mantente cerca. Yo voy a buscar una forma. Una. Una. Una salida de este lugar. Susi. Espera. Oh. Dios mío. Es Ghost Rider. Jojojo. Los héroes ya están intentando escapar. Oh. Fuck. Y ni siquiera sabía que estaba aquí. Mi padre me hará el hijo de este mes. El hijo de este mes. Pues. ¿Cuántos hijos son? ¿Quién rayos eres tú? Soy. El chico malo. Ustedes payasos quieren. Cerrar. La fountain oscura. ¿Eh? Y robar. Y. Bueno. Los sigo viendo como payasos. Salven al mundo de la oscuridad. Eterna. ¿Eh? Eh. No traten de negarlo. Ambos sabemos que ustedes venirán al este. Es su único lugar a casa. Bravo. Pero. Me niego. Ustedes no saldrán de aquí. Y tengo dos pasos de planes que seguir. Paso número uno. Los tiraré a la basura. Paso número dos. Ustedes pierden. Bravo. Ah. Lindo plan, niño. ¿En serio? Sí. Realmente. ¿Te parece si lo usamos contra ti? De todas formas. Ok. Vamos a pelear. Lancer. Se llama Lancer. Ok. Primera pelea del juego. Pelear. Atacar, pues. Ah, ok. Me imagino que tengo que estar hasta el final. ¡Ey, payasos! Esta bicicleta. Ok. No sé. No sé cómo obtuve un hacha. Pero realmente es genial. Vale. ¿Puedo atacar? Ok. Me encanta que me tiran a la basura. Es broma. Esos son ustedes. Oh, fuck. No me puedo mover ni nada, ¿vea? Para evitar los ataques. La motocicleta de Lancer realmente es una bici con fuego. Así que, ¿ustedes qué harán después de esto, chicos? Ah, no lo sé. Ok. Lancer está realmente pensando en papitas. Bravo, Lancer. Ya tiene nada de vida, ¿eh? Ok. Vamos. Ya, con esto se muere, ¿no? En teoría. Perfecto. Ganaste. Tiene cero de experiencia y 35 dólares. Muchas gracias. La verdad es que no sé qué fue eso. Pero bueno. ¿Están bien ustedes dos? Permítanme introducirme. Soy... Permítanme introducirme propiamente. Yo soy... Realmente puedes quitarte esa hood. No, las hoods son geniales. Realmente te podemos... Apenas si te podemos oír si estás debajo de eso. De acuerdo. Ojo. Oh. Hola a todos. Soy Ralsei. Ralsei es el nombre de esto. Chris. Susi. Realmente es maravilloso conocerlos. Estoy segura de que vamos a ser grandes amigos y... La mejor forma de salir de aquí hasta el este, ¿cierto? Sí. Ahí es donde... De acuerdo. No. Susi. Susi. Te vemos... Te veo en la escuela, Chris. No. Susi. 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 Maldita sea. Sí. No. Supongo que después de todo solo seremos tú y yo. Yo obviamente me voy a quedar. Quiero vivir esta aventura. Chris. Soy un príncipe. Pero yo realmente no tengo ningún súbdito. He estado esperando toda mi vida aquí, solo. Mi vida entera ha sido esperar a que ustedes dos lleguen. Ah, pobrecito. Así que realmente me haría feliz si tú... Bueno, espero que seamos buenos amigos, Chris. Claro, claro, claro. Intentemos encontrar a Susi. De seguro está en algún lugar del sureste. Vale. Tú puedes guiar el camino, Chris. Oh. Bueno, pero yo no tengo ni la más mínima idea. Pero bueno. Aquí estamos con Ralsei. La verdad es que me da un poco de lástima. O sea, pobrecito. Toda su vida el propósito ha sido encontrarnos. Y cuando por fin nos encuentra, Susi se va al coño. Y eso pues no está padre. A ver, al suroeste me imagino... Eh... Chris. ¿Sabes que puedes...? Ah. Presionar X para correr. ¿En serio? Sí. Bueno, puedes moverte más rápido presionando X. Ok. Y estaré justo detrás de ti. No te preocupes. No te perderé paso. Ah. Me cae muy bien. Eh... Rance. A menos que quieras... Eh... A menos que quieras... ¡Ah! A menos que quieras... ¡No! Pobrecito. A menos que quieras huir de mí. En ese caso lo siento. No, 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 no. No quiero huir de ti, amigo. No te preocupes. Oh, Chris. Es el... El dummy. El muñequito este que hice para entrenar. Ahora parece... Una gran oportunidad para prepararnos para el enemigo. ¿Te gustaría que te enseñe cómo pelear? La verdad es que sí. Porque creo que... Digo... Esa pelea me imagino que fue el tutorial del tutorial. Entonces... Gané por pura suerte. Pero entonces... Vamos. Ok. Bueno. ¿Ves ese corazón, Chris? Claro. Esa es tu alma. La culminación de tu ser. Con él... Se mantiene tu compasión. Ok. Y la esperanza en el mundo. Si recibes algún golpe... Tú y tus amigos perderán HP. Ok. Si el HP de todos llega a cero... Perderán la batalla. Ok. Así que, por favor... Cuida a... Trata de evitar que el enemigo lo ataque. ¿De acuerdo? Empecemos. Ah, pero... ¡Ah! Cuando esté el corazón... Sí puedo evitar que... Ok. Ah, eso está divertido. Puedo evitar que me peguen. De acuerdo. De todas formas. Con el enemigo ataque... Será tu turno, Chris. Primero. Te enseñaré a pelear con la espada. Aunque... Pelear con la espada es innecesario en este mundo. No hay daño en esta lección. En tener una lección. Claro. Perfecto. Sí. Dummy. Wow, Chris. Ese fue un ataque impresionante. ¿Habías hecho esto antes o algo? Bueno. El siguiente paso es enseñarte a defenderte. Simplemente presiona... Simplemente defenderte... Del ataque enemigo hará que tengas menos daño. Y no solo eso, pero también ganarás TP. Ok. Observa el... La barra naranja en la izquierda. Y lo explicaré después. Vale. Defender. Durante abajo, Chris. Ahora has ganado TP. ¿Qué tal si ahora... Ponemos un poco de hechizos de TP? Porque cuando le pegas mucho al enemigo, se cansará. Ahora, si yo uso mi hechizo de paz en él... Se dormirá y podemos ganar pacíficamente. Ok. Intentemos con los hechizos. Magia. El de Pacify, ¿no? El de paz. Dummy. Ok. Razzle. Hechizó paz. Bien, Chris. Deberíamos haber ganado la batalla para este punto. Ahora, solo un poco más para enseñarte. Act Inc. Por medio. Es... Vaya. Pone a los enemigos un poco más violentos. Se puede defender con diferentes tipos de acts de lindura. Chris. Piensa que solo es un dummy. ¿Por qué no le das un abrazo? Vale. Act. Act. Ah, ya. Le dio yo un abrazo. Perfecto con esto. Ah, eso es lindo, Chris. Cada enemigo tiene un acto diferente que los puede satisfacer. Cuando un enemigo está satisfecho, su nombre se volverá amarillo. Cuando se pase, puedes vencerlo por spameando X. Si spameamos todos los enemigos que conozcamos, nunca tendremos que ganar una pelea. Ojo. Spare. Spare. Gran trabajo, Chris. Eso sería el final en una batalla real. Realmente estoy feliz de que haya tenido la oportunidad de enseñarte, Chris. Ganaste. Tienes cero de experiencia y dos dólares. Perfecto. Creo que ahora sí ya tengo un poquito más de experiencia para ganar. Oh, eso fue divertido. Eres un maravilloso estudiante, Chris. Y en caso de que no hayas... Que necesites un repaso, yo... Aquí. Escribí este manual para tú y Susi. Presión de C para abrir el menú en tus ítems. Ok, tenemos el manual. Vale. Ese manual lo vamos a ver después. Y ahora sí, continuamos con esta pequeña gran aventura. Oh, por... ¿Por qué la gran puerta está abierta? Oh, oh. No me sorprendería si Lancer fuera capaz de abrirla. Chris, una vez que entremos por esa puerta... Nuestra aventura realmente comenzará. Oh, oh. Un viaje exactamente como la profecía lo dice. Pero, Chris... Creo que es importante que tú también tomes decisiones. Este mundo está lleno de diferentes tipos de personas, Chris. Y en el final... ¿Cómo las tratemos hará la diferencia? Ok, entonces es como decisiones. Así que intentemos hacerlo mejor sin pelear. Si podemos conseguir eso... Creo que este cuento tendrá un final feliz. De cualquier forma, temo que... Tú no puedas encontrar un resultado favorable. Oh, oh. Oh, lo siento. Fue mucho pedir. No, I can't handle it. Chris... Sabía que serás mi héroe en algún punto. Desde el momento en el que te conocí, pues. Intentemos lo mejor, ¿de acuerdo? Vale, sí. A veces creo que el juego tiene mucho texto. Pero se entiende para entender el contexto de todo. Ok. Con la puerta cerrada detrás tuya, tu aventura realmente comenzará. El poder de la aventura brilla dentro de ti. Sí, safe. Vale. Vale, 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 vale. Continuemos. Me está gustando bastante, ¿sabes? Creo que tiene... The Field of Hope and Dreams. Ah, el soundtrack. Hope and Dreams. Entonces sí es este... En el mundo de Undertale. Porque a pesar de que no he jugado a Undertale... Sí que he escuchado algunas piezas de su soundtrack... Y son una maldita joya. Como Hope and Dreams, por ejemplo. Enemigos frente a ti. Vas a morir. Signado por Lancer. ¿Qué diga? Firmado por Lancer. Oh, oh. Ahí está. Camina, camina, camina. Oh, oh. Oh, oh, fuck. Ah, no, no, no. Spare. Rudin drew the near. Oh, oh. Bueno. Un poco de signos de paz. Bueno, no supongo que en cualquier caso tendrá que... ¿Cómo vuelvo? Convencer. Oh, bueno, no lo hice. Vale. Bueno, ya ni modo. Vamos a atagarlo. Ok. Sí, supongo que eso tiene sentido. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Me han dado varias veces, fuck. Rudin no tiene opiniones fuertes. De una forma o de la otra. Bueno, supongo que después de intentar... No, 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 no. Bueno, Ralcets. Vale, con eso le quitamos 60. Brilla, brilla, brilla. Oh, oh. Parapa, parapa. Ojo. Esa mecánica me encanta de tener que esquivar con... Con el corazón, los diferentes picos. Eso está muy padre, la verdad. Rudin tiene 6 de 0. Ralsei usó el Glowse Hive. Rudin se volvió capturado. Y el Glowse Hive desapareció. Ok. Larga vida a los dos que nos persiguen. Oh, oh, shit, 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 shit. Oh, oh, eso no es bueno. Eso no es bueno. Hoy sí, mamó. Bueno. Eh, Rudin... Ya lo... Vamos a terminar de atacar todo. ¡Ganaste! Tiene 0 de experiencia y 40 dólares. Vale. ¿Qué dice aquí? Si estás leyendo esto, supongo que no es... Que estás muerto. Firmado por Lancer. Ese Lancer es... Todo un pillín. Vale. Continuamos por acá. ¡Oh, aquí está! Sí, ¿no? ¿Es él? ¡Ey! No veas este letrero. Está... Trabajando. ¡Ey! ¿Ni siquiera van a decir hola? Ah, no. Bien. Disfruten... Eh, ser tirados a la basura. Vale. Oh, no, 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 no. Muchas gracias. No quiero pelar. Quiero explorar ahorita. Un poco. Ok. Estos tipos de árboles no contienen ningún ítem que te puedan curar. Hagas lo que hagas, no mires en el árbol y úsase para aprender en el menú. Ok. A ver. Ok, ¿qué tiene? Ah, ítems. No, no, no. No, 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 no quería hacer eso. No, 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 no quería hacer... Ah, ok, ok. Puedo tirar. Es que... La neta no estoy muy acostumbrado a los controles del juego, entonces no sé mucho qué hacer. Pero ahí poco a poco me iré acostumbrando. Vamos a... Vamos a... Vamos a rodear, rodear, rodear. Y ahora son dos. Bravo. ¿Saben qué? Vamos a pelear contra los dos. Y ahora simplemente esquivamos esto. Vamos a irnos a la pura pelea. Sé que literalmente el juego me dijo que no hiciera eso. Entonces... Pero yo lo voy a hacer. Porque, miren, uno ya murió. Lo más que viva... Más grande es la paga que me van a cobrar. Oh, 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 oh. Ok. No, ¿saben qué? Quiero, quiero, quiero... Vamos a intentar actuar. Y vamos a intentar convencerlo. No tiene opiniones. Ok. Más o menos como que dialogamos ahí. Eso me gusta. O sea, no necesariamente tienes que pelear. Sino que es más bien como... Puedes dialogar. Y... No sé. Está curioso esa mecánica. Para que se vayan. A medida pelea. ¿Estos qué hacen aquí? No sé qué son. Una especie de Oscar y un pastel. O no sé qué sea eso. Creo que... Los restos de un pastel. Efectivamente. Que siguen... Es molesto. Tomar una... Sí, sí. Quiero un poco de pastel. El pastel roto se ha agregado a tu lista de ítems. Ok. ¿Y tú qué haces? Mamamiva. Soy un top chef. Mi última creación ha sido muy exhausta. Así que tomaré una pequeña siesta. Pero mamamima. Un río terrible me asustó. Una bestia se abalanzó sobre la mesa. Comiendo todo el pastel como un animal. Y la derramó con agua. Se rió y corrió. Pero mi hermoso pastel... Ah, Chris. Eso suena como Susie. Debemos estar en el camino correcto. Tratemos de... Hacer que se quede fuera de problemas. Vale. No, gracias. No quiero pelear. ¿Qué es esto? Mira el reloj. El orden para resolver el puzzle. Tendrías que apresurarte. Oh, ok. ¿Cómo? Ah, me paro acá. ¿Cómo? Ah, mira el reloj. Ah, no. Ya entendí, ya entendí. Tengo que... Literalmente me tengo que apresurar para quitar las partes. Chris, no te olvidaste, ¿sí? Que puedes correr... Ah, sí. Usando R. Ah, bueno, vale. Siempre, siempre... Usando X. El reloj. No, es que... No entiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Ok, corre, 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 corre. Listo, perfecto. Estaba un poco confuso eso, pero ahí está. Y... Guardamos. Creo que ya tenemos la media hora. Entonces creo que esto va a ser todo por este capítulo. El juego me está gustando. Tiene un concepto muy interesante. Pero en general... Pero en general... Eh... La verdad es que sí tengo ganas de continuarlo y terminarlo. Porque pues sí. Está... No sé, el concepto me gusta. Creo que es un juego muy artístico en... En cuanto al arte, por ejemplo. Sobre todo en la creatividad de los mundos. Miren esto. Es una obra maestra. O sea, me encanta mucho el... Abriste el cofre del tesoro. Adentro hay un listón blanco. Te pusiste el listón blanco en tu armadura. Ese listón es una armadura, Chris. Eh... Incrementa la defensa. ¿Por qué no intentas ponértelo en el menú de equipamiento? A ver. Vamos a hacer esto. Eh... Creo que te puede quedar genial. Ok. Entonces C. Equipamiento. ¿Y dónde está el... Chris? Ajá. ¿Dónde está el... 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 El White Ribbon. Ahí está. Ok. Sí me lo puse, ¿no? Creo. Vale. Pero pues sí. En general, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado tanto como a mí, haciéndolo, no olvides dejarme un like y suscríbete para no perderte más de este tipo de contenido. También en la parte de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales, así como a mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi TikTok, para que me sigas por allá y nos mantengamos en contacto. Y así no nada más que decir, fue un placer, muchísimas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!